¡Suscríbete! 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 Este de aquí me encanta, señores Luego los voy a llevar a mi garage rápido Es un Corvette Corvette, queda Corvette Es como un Viper Combinado con no sé qué No sé qué, pero me encanta Me encanta ese pinche coche Ya vamos a ver si nos encontramos Un Bugatti por aquí estacionado A ver, a ver No, ese güey que hace ahí ¿Por qué dejó un pinche coche así? Bueno, pues no, señores Pero esta es la cuadra La manzana más famosa La más rica Y donde van a poder encontrar Los coches que quieran Es aquí Así que dense vueltas Recuerden que aparecen Random los coches Bueno, ya apareció un Sentinel Este... Por aquí sí que se me aparece el Bugatti Pero los voy a llevar a como Oficialmente está el color del Bugatti Vean, está hermoso el coche Está hermoso Aparte lo puede... ¡Aaah! Ni... ¡Ah, sí, pendejo! Hijo de puta madre A ver, dime algo Dime algo, güey Dime algo Este vale, pendejo No se va sin pegarle a mi coche Bueno, banda Perdonen por eso Pero... Se lo merecía Se lo merecía Este... Así que lo... ¡Mierda! Todo por estar en mi celular Ah, bueno Vean, de hecho Si se dan cuenta No tiene mucho daño Porque si le ponen blindaje al Bugatti El máximo Yo no le puse el máximo Pero si le ponen el máximo Es una diosa De protección del Bugatti Como oficialmente van a encontrar el color Va a ser... ¡Puta madre! Perdonen Va a ser... Ahí está el color oficial del Bugatti, banda Es este Este de aquí que ven Así es como van a encontrar el Bugatti estacionado Ya ustedes lo pueden personalizar A mi me gusta mucho como se ven cromado Puede ser que... No sé, pero me encanta como que... Así el pinche que digan ¡Wow! Ese pinche coche Así que ya saben negros Este es el Bugatti Beirón Espero que les guste Encuentrenlo Es un coche increíble Cuando lo tengan Pónganle luces de xenón por mi, por favor Así que dejen su like Suscríbanse Y compartan el video con toda la bandera para más ¡Suscríbete al canal!